¡Es un canal! 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 Otro artesano es el trabajador de balayos, una peza importante para el caissara. ¿Qué se usa para hacer esto? Se pote con el pez, 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 se pote con el pez. Ahora para hacer lo que quieras, aquí puedes hacer. ¿Por qué tienes que lascar? Tienes que lascar porque si no fizer el pez no prez. ¿Era usado para qué? Eso es para quem mora en la roca, es para carregar mandioca, para quebrar un milho, porque es una cosa. Porque esto aquí va a crecer un poco aquí, va a quedar en esta altura aquí, ahí va a tecer la boca, todo certísimo, como quien está haciendo un negocio, creo que es otro negocio, ¿no? Tecero, ahí sí, ahí se pote con el pez para carregar mandioca, para carregar el pez. La importancia de rescatar esta cultura de las raíces caissaras, en la Fundación Cultural estamos haciendo este trabajo que es un rescate que ya estaba acabando nuestra cultura. Entonces, a través del NEI, que es un folclorista que trabaja aquí junto con nosotros, estamos haciendo este rescate. Entonces, es muy importante para nosotros todo este material que está aquí en la exposición, nuestro folclore vivo, que tenemos nuestro Ricardo confeccionando la rabeca, tenemos nuestro Juan confeccionando los cestos, tenemos nuestro Baeco confeccionando la canoa. Entonces, para la Fundación es muy importante, para nuestro municipio, es muy importante este rescate de la cultura. Gracias por ver el video.